Hola, señora Pérez. Sí. Dale, dale, dale. Ya hablamos de ahí alguna vez. Te lo vuelves a ti. Nos ayuda a prevenir el cáncer, como está demostrado en diferentes tumores. Por supuesto, el segundo, concienciar a la ciudadanía y también mostrar nuestra relación española contra el cáncer como referente a los pacientes con cáncer, que ayuda a los pacientes con cáncer desde múltiples aspectos. Y, por supuesto, un tercer objetivo, que es el de recaudar fondos para la asociación y gracias a ellos vamos a poder ayudar a los pacientes que los utilicen siempre de forma gratuita. Todos y a todas, estamos aquí para presentar hoy la segunda andaina de Mabuso, que se acogerá en Corujo el próximo 16 de junio. Van a ser ocho kilómetros, ocho kilómetros en el que Vigo y Provincia, vigueses y pontevedreses, van a poner de manifiesto su buena forma física, pero sobre todo lo que tienen que poner de manifiesto es su solidaridad. Y al final lo que anima a la gente es anotarse. No es solo ser colaborador, es muy fácil, ¿no? Porque aportas medios materiales que ya tenemos, pero estar allí apoyando a los enfermos que se anotan para caminar, acompañando a todos los 1.200 personas que ya el año pasado se sumaron y que estoy segura de que este año se volverán a sumar, es lo que importa, ¿no? Dar visibilidad a todo el trabajo que hacen desde la asociación, yo creo que es lo más importante de esta andaina. Quiero decir también, agradecer además de a todos los voluntarios que participan, agradecer también a los colaboradores, también que sin ellos, como nos decían antes, no sería posible, también a las técnicas que están ahí al fin del cañón, ¿no? Dándonos un poquito la lata para las administraciones para que también...